El silencio En silencio voy cantando Voy llorando mis dolores Dejo al viento que se encargue de llevarte mis amores Luna que rasgas la noche, dile tú de mis querellas Y dile que ni un momento dejo de pensar en ella Luna que rasgas la noche, dile tú de mis querellas Y dile que ni un momento dejo de pensar en ella Y dile que ni un momento dejo de pensar en ella En silencio voy cantando Voy llorando mis dolores Dejo al viento que se encargue de llevarte mis amores Luna que rasgas la noche, dile tú de mis querellas Y dile que ni un momento dejo de pensar en ella Luna que rasgas la noche, dile tú de mis querellas Y dile que ni un momento dejo de pensar en ella Pero dile que ni un momento dejo de pensar en ella En silencio voy llorando mis dolores Dejo al viento que se encargue de llevarte mis amores En silencio voy llorando mis dolores Dejo al viento que se encargue de llevarte mis amores Luna que rasgas la noche, dile tú de mis querellas Y dile que ni un momento dejo de pensar en ella Luna que rasgas la noche, dile tú de mis querellas Y dile que ni un momento dejo de pensar en ella Gracias por ver el video. 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 Los invito pa' que bailen tan bien como bailo yo. Los invito pa' que bailen tan bien como bailo yo. Negro que baila caliente, con pilloco. Negro que toca el fumaco, con pilloco. Negro que baila caliente, con el que mira lo bailas tú y lo bailo yo. Negro que toca el fumaco. Y con el maestro José Luis García nos vamos pa'l mambo, pues. No te llevo nada. Colora, Colora, Benba, Colora. Yo soy de Benba, Colora. Benba, Colora. En pilloco me dicen el negrito de la Benba, Colora. Pero que negrito si yo soy un bonacito, el muñeco de la ciudad. Así como entas. Aunque yo no sea negrito, yo te doy mi cariñito. Y te dejo la Benba, la Benba, Colora. Colora, Colora, Colora. Colora, Colora, Colora. Colora, Colora. Yo soy de Benba, Colora. Esto es pilloco, esto no es más nada. Mujeres, cuidado que viene la gira de la Benba, Colora. Ajá, puro suiz, papá. Pilloco. Soy el muñeco, soy el muñeco, soy el muñeco. No importa que atire moreno, negrito, el sabor se lleva por dentro. Y yo lo llevo, soy el muñeco, hasta el final. Soy el muñeco, soy el muñeco de la ciudad. Y recojan que nos vamos. Ahí viene caminando el negrito, y los muchachos le gritan. Ahí viene caminando el negrito, y los muchachos le gritan. Negro, caremono, ven pa' acá. Enano de Benba, Colora. El negro, los dueños, dice nada. Se siente con ganas de llorar. Negro, caremono, ven pa' acá. Enano de Benba, Colora. El negro, los dueños, dice nada. Se siente con ganas de llorar. La mamá le dice, oh no, déjenlo quieto. Que su papá. Pero los niños, oh oh, no se cansan de molestar. De las islas, sálvate. De las islas, sálvate. Todos bailan, puh, 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 puh. De las islas, sálvate. Todos bailan, puh, 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 puh. De las islas, sálvate. Todos bailan, puh, puh, puh. Malechillo, pincet, ya bojo. Malechillo, pincet, ya bojo. Malechillo, pincet, ya bojo. De las islas, sálvate. El pa' acá viene saludando. De las islas, sálvate. En el negrito están gozando Ahí viene caminando el negrito Y los muchachos le gritan Ahí viene caminando el negrito Y los muchachos le gritan Negro, caray, mono, ven pa' acá Milán, no deben pa' colorar El negro los rey no dicen ah Se siente con ganas de llorar Negro, caray, mono, ven pa' acá No llores, negro Milán, no deben pa' colorar El negro los rey no dicen ah Se siente con ganas de llorar La mamá les dice, oh no, déjenlo quieto, que es su papá, pero los niños, oh oh, no se cansan de molestar De las islas, salvate, todo suena como wey, de las islas, salvate, todo suena como wey De las islas, salvate, todo suena como wey, de las islas, salvate, todo suena como wey Sí señor, Leopoldo, sabroso Dice este Ahí viene caminando el negrito Ahí viene caminando el negrito Ahí viene caminando el negrito Y monta su caballito Ahí viene caminando el negrito A la muchacha la ve y le dice de esta matan un poquito Ahí viene caminando el negrito Vamos con el saborcito Ahí viene caminando el negrito Ahí viene caminando el negrito Ochoa viene con río Y monta su caballito en la canoa Sí, vamos a gozar Vamos a gozar la lupa Ahí viene caminando el negrito Mira como la zumba De las islas albate Todos bailan mu mu wey De las islas albate Todos bailan mu mu wey De las islas albate Todos bailan mu mu wey De las islas albate Todos bailan mu 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 wey De las islas albate De las islas albate De las islas albate Yo te digo mira mira, yo te digo ecuajey De las islas albate Sabroso mira mira Venezuela De las islas albate Venezuela es tremenda escuela De las islas, sálvate Se echa pollo con la lechilla 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 Caminando en el recuerdo Con dubias de vocaciones En un vuelo de la victoria Y del centro los fregones Era la moda un sombrero Para elegante lucir Ir a comprar a MacGregor Y vestir en Villasmín Son recuerdos del ayer Espejismo de su ausencia Retazos de su presencia Que en el alma están de pie Se habla de un pueblo y su fe De las campanas traviesas Y aunque dupe, dupe, ya no esté Yo sigo yendo a la iglesia Suelta el recuerdo La amarra entre poema y canción Y llegan al corazón Las notas de mi guitarra En una romántica noche Por las calles del pasado Se ven dos enamorados Que van paseando en su coche Son recuerdos del ayer Espejismo de su ausencia Retazos de su presencia Que en el alma están de pie Se habla de un pueblo y su fe De las campanas traviesas Y aunque dupe, ya no esté Yo sigo yendo a la iglesia Con el ayer voy andando Tropiezo con la lloranza Oigo a mi padre que canta La melodía de un canto Veo esa niña bonita De ojasos y cutis terso Es mi linda noviecita A quien di mi primer beso Son recuerdos del ayer Espejismo de su ausencia Retazos de su presencia Que en el alma están de pie Se habla de un pueblo y su fe De las campanas traviesas Y aunque dupe, ya no esté Yo sigo yendo a la iglesia Y sigue el sabor De Puyopo Somos un cal florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre el juncal florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Se va volando y va cansado Porque lleva el tipo afrentado Bajariño rezado Dame ese beso que es robado Paso volando y va cansado Porque lleva el tipo afrentado Bajariño rezado Dame ese beso que es robado Va pintando en su vuelo la nostalgia De lo que es Navidad sin su cariño Se va, se va llorando como un niño Y con el llanto en sus ojos Va regando la montaña Se va llorando como un niño Y con el llanto en sus ojos Va regando la montaña Se va, se va volando y va cansado Porque lleva el tipo afrentado Bajariño rezado Dame ese beso que es robado Paso volando y va cansado Porque lleva el tipo afrentado Bajariño rezado Dame ese beso que es robado Paso volando Paso volando y no he podido Ver si lleva el suplicito El primer beso que me diste Y lo he tatuado En cada ala de ese pagaro amarillo Paso volando y no he podido Ver si lleva el suplicito Y el primer beso que me diste Y lo he tatuado En cada ala de ese pagaro amarillo Vuela pilloco, vuela Y con el sabor De José Luis García Paso volando y yo buscando Paso volando y yo triste aquí esperando Paso volando y yo buscando Paso volando y yo triste aquí esperando Paso volando y no he podido Paso volando y yo buscando Porque lleva el tipo afrentado Bajariño rezado Dame ese beso que es robado Paso volando y yo buscando Tole, 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 tole Tole, 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 tole Bueno y aquí está Piñopo Con su poré Si Si El callao tonight Tú veremos Tomorrow night El callao tonight Tú veremos Tomorrow night El Callao tú nai, tú veremos tu morro nai El Callao tú nai, o así pa' ti tu morro nai Pallarra un Diffel, Pallarra un Diffel, Pallarra un Diffel Ay mamá, Pallarra un Diffel, Pallarra un Diffel, Pallarra un Diffel Ay mamá, Pallarra un Diffel Bueno y nos vemos en el Callao para rumpiar con pilloco Tole, 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 tole Tole, 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 tole El Callao tú nai, tú veremos tu morro nai El Callao tú nai, tú veremos tu morro nai El Callao tú nai, tú veremos tu morro nai El Callao tú nai, o así pa' ti tu morro nai Pallarra un Diffel, Pallarra un Diffel Ay mamá, Pallarra un Diffel Y seguimos rumpiando, porque esto sí está bueno papá Con pillopo Sigue parrandeando con este sabor Que trae pillopo en esta fusión Gozala mi negra, vamos a bailar Porque esta parranda no terminará Goza, ok, ok Tole, tole, es un ritmo Tole, tole, pegadoso Tole, tole, tú lo bailas Tole, tole, yo lo gozo Tole, tole, vamos a bailar Tole, tole, vamos a gozar Tole, tole, con pillopo Tole, tole, da bueno y más na Ok, ok Suéltate negra Me llegó pillopo Como yo quiero viajar Quiero ir a Cartagena Como yo quiero viajar Quiero ir a Cartagena Y después sin vacilar Por la tierra, por el mar Llegaré hasta Venezuela En el Cabo de la Vela Y después sin vacilar Por la tierra, por el mar Llegaré hasta Venezuela En el Cabo de la Vela Bailaré Perengue con mi morena Y de allí yo seguiré Pa' guararé En noches de luna llena Y de allí yo seguiré Pa' guararé En noches de luna llena Si me llego a casar Que no creo ha de ser Con una venezolana Aunque soy un negrito Muy feo en amores a mí Nadie me gana Si me llego a casar Que no creo ha de ser Con una venezolana Aunque soy un negrito Muy feo en amores a mí Nadie me gana En Valencia de tristeza Lloraré Si me deja mi amorcito Caracas muy contento Seguiré Si me quiere a mí solito Luego llegaré a Trujillo, Mérida Tachira y Marquisimeto Como soy tan sencillo Dejaré De mi amor todo el secreto Y como soy tan sencillo Dejaré De mi amor todo el secreto Ay si me llego a casar Que no creo ha de ser Con una venezolana Aunque soy un negrito Muy feo en amores a mí Nadie me gana Si me llego a casar Que no creo ha de ser Con una venezolana Aunque soy un negrito Muy feo en amores a mí Nadie me gana Báilalo Báilalo ¡Viva la mujer! Hermosa, sencilla y cautivadora ¡Viva la mujer! Inteligente y trabajadora ¡Viva la mujer! Mestiza o de piel de porcelana ¡Viva la mujer! Así será siempre ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! Chucurule la venezolana, chucurule la llevo a la playa Chaca, 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 la venezolana Chaca, 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 la llevo a la playa Piñopo Yo soy un negrito fino, 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 pero muy fino Con mucha circunstancia, que como no tengo arrogancia A mi me tratan como un cochino Yo soy un negrito fino, 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 pero muy fino Con mucha circunstancia, que como no tengo arrogancia A mi me tratan como un cochino Guardia, no lo dejen entrar Guardia, porque es un ladrón Guardia, téngale cuidado Guardia, es muy atacón Guardia, no lo dejen entrar Guardia, porque es un ladrón Guardia, téngale cuidado Guardia, es muy atacón Guardia, que ella le dice, como él le decía Apaga la luz, mi zamba, que ya viene el día Que ella le dice, como él le decía Apaga la luz, mi zamba, que ya viene el día Y el cúmaco es la pasora, y el cúmaco es San Juan, y el cúmaco de San Juan, y el cúmaco de San Juan, y el cúmaco de Villombo, es que es sabroso. En el borrón de mi casa hay guayabitas del Perú, que cuando voy a comérmelas, que cuando voy a comérmelas, me hace el estómago currucucú. Como nací muy toscao, a mí no me tiran na', pero algún día encontraré, pero un día encontraré, una negrita muy bien formada. Guardia, no lo dejen entrar, porque es un ladrón, téngale cuidado, es muy atacón, no lo dejen entrar, no, 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 porque es un ladrón, téngale cuidado, mire que es muy atacón. Ella le dice, como él le decía, apaga la luz mi zamba, que ya viene el día. Ella le dice, como él le decía, apaga la luz mi zamba, que ya viene el día. Y el cúmaco en la pastora, y el cúmaco de San Juan, y el cúmaco de San Juan, y el cúmaco de Villombo, es que es sabroso. No lo dejen entrar, porque es un ladrón, téngale cuidado, es muy atacón. Y ella le dice, como él le decía, apaga la luz mi zamba, que ya viene el día. Estos son, tus gaiteros de pillombo. Tengo el honor, porque soy gaitero, de darle vida a esta inspiración, alzo mi voz, porque mi región, es lo más lindo del mundo entero. Sin la gaita, el puente y el lago, para no gritarle al mundo, que grande es mi maracaibo. Si para mí es un orgullo, haber nacido Zuliano. Canto la herencia de mis abuelos, para exaltarte Zulia bendita. Ser de la tierra de la chinita, más que un orgullo, es un privilegio. Canto la herencia de mis abuelos, para exaltarte Zulia bendita. Ser de la tierra de la chinita, más que un orgullo, es un privilegio. ¿Cómo le hago, cómo le hago, si amo a este pueblo? ¿Cómo le hago, para no decir, que soy Zuliano, si ese es mi sentir, que amo a la China y que no sé vivir? Sin la gaita, el puente y el lago, ¿cómo le hago, para no decir, que soy Zuliano, si ese es mi sentir, que amo a la China y que no sé vivir? Sin la gaita, el puente y el lago, para no gritarle al mundo, que grande es mi maracaibo. Si para mí es un orgullo, haber nacido Zuliano. ¡Claro que pillopo! Tierra te extraño cuando estoy lejos, y si estoy cerca, tierra te extraño. Yo doy mi vida por maracaibo, sin mi maracaibo, por Dios me muero. Tierra te extraño cuando estoy lejos, y si estoy cerca, tierra te extraño. Yo doy mi vida por maracaibo, sin mi maracaibo, por Dios me muero. ¿Cómo le hago, si amo a este pueblo? ¿Cómo le hago, para no decir, que soy Zuliano, si ese es mi sentir, que amo a la China y que no sé vivir? Sin la gaita, el puente y el lago, ¿cómo le hago, para no decir, que soy Zuliano, si ese es mi sentir, que amo a la China y que no sé vivir? Sin la gaita, el puente y el lago, para no gritarle al mundo, que grande es mi maracaibo. Si para mí es un orgullo, haber nacido Zuliano. Y con pillopo, sabroso ahí Leandro Leni, te recordamos hermano El fin de semana yo me voy pa' Santa Lucía Parrandeo noche y día y termino en el pozón El fin de semana yo me voy pa' Santa Lucía Parrandeo noche y día y termino en el pozón Eso es lo sabroso de vivir en Maracaibo Bailo, canto, entro, salgo y la vida me la gozo Y es que con seguridad en cualquier hogar suliano Ayer encontréis una mano llena de hospitalidad Eso es lo sabroso de vivir en Maracaibo Bailo, canto, entro, salgo y la vida me la gozo Y es que con seguridad en cualquier hogar suliano Ayer encontréis una mano llena de hospitalidad Maracaibo es mi lugar, es mi sitio favorito Es mi terruño bendito, un paraíso especial Maracaibo es mi lugar, es mi sitio favorito Es mi terruño bendito, un paraíso especial Eso es lo sabroso de vivir en Maracaibo Maracaibo, bailo, canto, entro, salgo y la vida me la gozo Y es que con seguridad en cualquier hogar suliano Ayer encontréis una mano llena de hospitalidad Eso es lo sabroso de vivir en Maracaibo Maracaibo, bailo, canto, entro, salgo y la vida me la gozo Y es que con seguridad en cualquier hogar suliano Ayer encontréis una mano llena de hospitalidad Eso Maracaibo, ensoñador, tu tesoro está en tu gente Las comidas, el ambiente, tu alegría y tu calor Maracaibo, ensoñador, tu tesoro está en tu gente Las comidas, el ambiente, tu alegría y tu calor Eso es lo sabroso de vivir en Maracaibo Bailo, canto, entro, salgo y la vida me la gozo Y es que con seguridad en cualquier hogar suliano Ayer encontréis una mano llena de hospitalidad Eso es lo sabroso de vivir en Maracaibo Bailo, canto, entro, salgo y la vida me la gozo Y es que con seguridad en cualquier hogar suliano Ayer encontréis una mano llena de hospitalidad Ayer encontréis una mano llena de hospitalidad Estos son tus gaiteros de pilloco Cuando entorno esta gaita suliana Soy esclavo de la evocación Y recuerdo a Ricardo cantando con ganas por predios de federación Y hasta siento que la remembranza me traslada por la soledad En la calle que Astolfo vivía la gaita vibrando con la vecindad Ay, qué pueblo tan grandioso, ay Dios, ay Dios Lleno de alegría, ay Dios, ay Dios Fuiste generoso, ay Dios, ay Dios Con la tierra mía Ay, qué pueblo tan grandioso, ay Dios, ay Dios Lleno de alegría, ay Dios, ay Dios Fuiste generoso, fuiste generoso Con la tierra mía Esta es tu gaita suliana, mi pueblo, viva tu identidad Somos maracaiberos, que viva nuestra chiquinquirá Ay, qué pueblo tan grandioso, ay Dios, ay Dios Lleno de alegría, ay Dios, ay Dios Fuiste generoso, ay Dios, ay Dios Con la tierra mía Ay, qué pueblo tan grandioso Grandioso, mi Dios Lleno de alegría, fuiste generoso Fuiste generoso, ay Dios, ay Dios Esta es tu gaita azuliana, mi pueblo, viva tu identidad Somos maracaiberos, que viva nuestra chiquinquirá Que viva la azuliana, que viva la chiquinquirá ¡Pillopo! ¡Claro que pillopo! Tierra madre la hizo Luis Ferrer, me contaba Fernando Rincón Él venía de los Andes y al volverte a ver qué motivo y qué inspiración Cierta noche me fue en la de toas y en el cielo algo relampagueó Maracaibo, te vi y vi al Coquivacoa, fue lo mismo lo que me inspiró Ay, qué pueblo tan grandioso, ay Dios, ay Dios Lleno de alegría, ay Dios, ay Dios Fuiste generoso, ay Dios, ay Dios Con la tierra mía Ay, qué pueblo tan grandioso Ay Dios, ay Dios Lleno de alegría, ay Dios, ay Dios Fuiste generoso, fuiste generoso Con la tierra mía Esta es tu gaita azuliana, mi pueblo, viva tu identidad Somos Maracaibo, que viva nuestra Chiquinquira Ay, qué pueblo tan grandioso, ay Dios, ay Dios Lleno de alegría, ay Dios, ay Dios Fuiste generoso, ay Dios, ay Dios Con la tierra mía Ay, qué pueblo tan grandioso Grandioso, mi Dios Lleno de alegría, lleno de alegría Fuiste generoso, fuiste generoso Con la tierra mía Esta es tu gaita azuliana, mi pueblo, viva tu identidad Somos Maracaibo, que viva nuestra Chiquinquira Que viva La azulianidad Que viva La Chiquinquira Alejandrita Que mi Dios te bendiga Con la brisa del ave pertina Escuché de un solar de veritas Que cantaba de chingo Don Pedro Colina La historia del regionalista Y sentí el chapoteo del marullo Y sentí lo que dijo Don Pedro Y se infló con nobleza mi pecho de orgullo Al saberme Maracaibo Ay, qué pueblo tan grandioso Ay, Dios, ay Dios Lleno de alegría, ay Dios, ay Dios Fuiste generoso, ay Dios, ay Dios Con la tierra mía Ay, qué pueblo tan grandioso Ay, Dios, ay Dios Lleno de alegría, lleno de alegría Fuiste generoso, fuiste generoso Con la tierra mía Esta es tu gaita azuliana, mi pueblo, viva tu identidad Somos Maracaibo, que viva nuestra Chiquinquira Ay, qué pueblo tan grandioso Ay, Dios, ay Dios, lleno de alegría Ay, Dios, ay Dios, fuiste generoso Ay, Dios, ay Dios, con la tierra mía Ay, qué pueblo tan grandioso Ay, Dios, mi China Lleno de alegría, llenos de alegría Fuiste generoso, y bondadosos Con la tierra mía Esta es tu gaita azuliana, mi pueblo, viva tu identidad Somos Maracaibo, que viva nuestra Chiquinquira Que viva la azulianidad Que viva la Chiquinquira Mi Dios, esta es tu tierra Música 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 Como yo quiero viajar Quiero ir a Cartagena Como yo quiero viajar Quiero ir a Cartagena Y después sin vacilar Por la tierra o por el mar Llegar hasta Venezuela Y después sin vacilar Por la tierra o por el mar Llegar hasta Venezuela En el campo de la vela bailaré Merengue con mi morena En las noches seguiré pa' guararé En noches de luna llena En las noches seguiré pa' guararé En noches de luna llena Si me llego a cazar Que no creo a de ser con una Venezolana Aunque soy un negrito Muy feo en amores a mí Nadie me gana Si me llego a cazar Que no creo a de ser con una Venezolana Aunque soy un negrito Muy feo en amores a mí Nadie me gana Música En Valencia de tristeza lloraré Si me deja mi amorcito De Caracas De Caracas muy contento Seguiré Si me quiere a mí solito Luego llegaré a Trujillo Mérida Tan chira y barquisimeto Y como soy tan sencillo Dejaré De mi amor todo el secreto Y como soy tan sencillo Dejaré De mi amor todo el secreto Si me llego a cazar Que no creo a de ser con una Venezolana Aunque soy un negrito Muy feo en amores a mí Nadie me gana Si me llego a cazar Que no creo a de ser con una Venezolana Aunque soy un negrito Muy feo en amores a mí Nadie me gana Viva la mujer Viva la mujer Chucurrule la venezolana Chucurrule la llevo a la playa Chucurrule la venezolana Chucurrule la llevo a la playa Chaca, 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 chaca La venezolana Chaca, 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 chaca La llevo a la playa Piyoko Jujuba Sabroso